Cristo resucitado ¿A qué vino Cristo resucitado? Él vino a ser la del buen pastor Vino a buscar sus discípulos Esos discípulos que en algún momento habían perdido la fe Que habían pensado que Jesús no iba a venir En ese momento Jesús empezó a buscar a cada oveja perdida Y las empezó a reunir para nuevamente tener ese grupo de fe Ese grupo que hasta el día de hoy nos ha evangelizado Así nosotros tenemos que recordar cuando nos sintamos desolados, tristes, angustiados Recordemos a Cristo resucitado Sabemos que Él está ahí Sabemos que Él pasó por un calvario, lo superó y resucitó Nosotros también busquemos esa luz en Él Busquemos esa luz y ese amor para nuestro corazón Para ser nosotros hijos resucitados de Él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!